El amor de Dios o el amor a Dios, la caridad y el cariño creo que es la mayor fuerza que hay para que las hermandades y cojadías sean verdaderos hermanos. Quiero pedir a todos una oración por estos saharianos que han fallecido en la frontera recientemente y pedirle a nuestro Señor y a nuestra Patrona que los acoja en el seno del cielo. También tenemos que pedirle fuerza a nuestra Patrona para que el espíritu religioso que tenemos, demos testimonio de él y nosotros como personas cada vez seamos mejores. Por lo siguiente, creo que para las dos cofradías, este es un día muy importante, importantísimo diría yo en la historia de las dos cofradías. La Patrona es la luz en el túnel, por tanto yo creo que esto tiene muchísima trascendencia. Nuestras Patronas son un tesoro, un tesoro para el alma y un tesoro espiritual y por eso yo quiero hoy dar testimonio de agradecimiento, queridos hermanos mayores y queridos miembros de las juntas de gobierno de Abra Cofradías, por el esmero, por la dedicación, por el tercero, en cuidar de estos tesoros. Muchísimas gracias porque, insisto, lo que hacéis no tiene precio y ¿por qué lo hacéis? Preguntará alguien. Pues yo creo que se hace por algo muy sencillo, pero por sencillo que sea, no por eso es baladí, tan sencillo como el cariño, lo hacéis por cariño. Por cariño a la Patrona y por cariño a la tierra. Y eso, reitero, no tiene precio, pero tiene mucha fuerza, la fuerza capaz de mover montañas. Y muchas gracias por esta iniciativa, por este nuevo vínculo entre Ceuta y Algecina. Un vínculo perfectamente justificado porque Ceuta y Algecina comparten muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Parecen obvias porque están a la vista de todos, pero de vez en cuando es conveniente ponerlas de relieve. Ceuta y Algecina comparten historia, comparten carácter, comparten acento, comparten apellidos y por tanto compartimos sangre. Ceuta y Algecina forman parte de este círculo mágico del estrecho. Y digo mágico por razón de la entidad que tiene para el mundo, porque por aquí han transitado en beneficio de la humanidad y siguen transitando la ciencia, la cultura, el arte, el pensamiento. No se entendería. En nombre de la representación de Algeciras, quiero dar las gracias al pueblo Zutí. Quiero dar las gracias al pueblo Zutí, encabezado por sus máximos representantes, por la acogida que siempre ustedes dispensan a todo el mundo, pero también la que dispensan cada vez que viene alguien de Algeciras. Desde hace casi tres años, las relaciones de ambas ciudades se han mantenido dando un salto cualitativo, porque creo que además tenía que ser cualitativo y cuantitativo, gracias especialmente al empeño del presidente Vivas. Y sepan los hermanos mayores que en este empeño, para reubricar el importante paso que hoy han estado, siempre van a contar con nuestro apoyo. Que ambas hermandades son el reflejo de nuestras respectivas sociedades, lo que conlleva una enorme y una enorme responsabilidad. Y en ese caminar, sí en ese caminar, tengan por seguro que les serviremos de apoyo y siempre caminaremos juntos.